NANALMIES UNETE UNETE NO NANALMIES UNETE La coordinadora estatal de pensiones Defendemos unas pensiones dignas No una pensión de mierda No una pensión de miseria Que nos quiere imponer a la comunidad europea Lo rechazamos totalmente A lo siento del alma pero yo no me pongo ahí Joven, escucha Estás también en tu lucha Joven, escucha Estás también en tu lucha Joven, escucha Estás también en tu lucha Escucha Estás también en tu lucha El jubilado Su pensión ya se ha ganado El jubilado Su pensión ya se ha ganado El jubilado Su pensión ya se ha ganado El jubilado ya su tío Se ha ganado No nos mires Unete No nos mires Unete No nos mires Unete No nos mires Unete Unete Por las pensiones Y un paso atras por las pensiones y un paso atrás. Año trabajado, año cotizado. Bruselas, escucha. Pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha. Pensionistas en la lucha. Más de 30.000 cántabros se han beneficiado de los atrasos de enero de 2018. Gracias a la coordinadora de pensionistas que estamos luchando todos los lunes en la calle. Queremos el apoyo de todos ustedes. Solamente que tengan aquí la pancarta. Las pensiones no se venden. Se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden. Se defienden. Se defienden. Se defienden. Se defienden. Si no eres jubilado, muy pronto lo serás. Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Menos comisión y más pensión. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los metan. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los metan. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los metan. Pensiones minas, no de miseras como nos quieren imponer. Pensiones públicas, no privadas. Queremos pensiones públicas, no privadas. El próximo parado, que sean diputados. El próximo parado, que sean diputados. El próximo parado, que sean diputados. No nos mides, únete. No nos mides, únete. No nos mides, únete. No nos mides, únete. Si no eres jubilado, muy pronto lo serás. 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 La piedra sin calefacción, va la niebla de... Pensiones. El micrófono no tiene que estar dirigido al altavoz, porque entonces... Pero bueno, un pitillo de vez en cuando no molesta, ¿eh? Sí, sí. Vale, ahí. Bruselas, escucha. Pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha. Pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha. Pensionistas en la lucha. Y tú que estás mirando, también te están robando. Y tú que estás mirando, también te están robando. La coordinadora estatal de las pensiones lo que quiere es una expresión hervina, no de miseria, no una mierda que nos quiere imponer la Unión Europea. Rechazamos totalmente a las pensiones privadas. Queremos unas pensiones mixtas y unas pensiones de dignidad y no de mierda que nos quiere imponer. Más de 30.000 cántabros se han beneficiado de los retrasos de enero de 2018 gracias a la coordinadora estatal de defensa de las pensiones. Hemos estado luchando y seguiremos luchando hasta última hora, todos los lunes, en todas las plazas de los ayuntamientos. Aunque seamos cuatro o dos. Solamente queremos la colaboración de todos y todas, porque estamos luchando también por ustedes, no solamente por nuestras pensiones. os vayas a desmayar con el calor. Al hospital nos ponéis ahí. La gorra, la gorra. Aquí le falta la gorra. Hay puestas ahí enfrente. Ya, ya, no. Ya, bueno, pero eso no te puede aguantar. Totalmente de acuerdo. Pero entran por todo el edificio. Ya, pero es que el calor, ahí te pones con ayer, no lo puedo aguantar. O sea, no ha venido aquí a sufrir, vamos. Bueno, se puede hablar. Luego os veo, estoy ahí. Pero acabo. No, no, mires, únete. No, no, mires, únete. No, no, mires, únete. No, no, mires, únete. 39 grados, ¿no? Sí. Ah, 39 grados. Se pone ahí en la parmaquia, mirad. Mirad, en el letrino. Y en una casa que yo he estado, 38. Ah, 29. No, no. La 29, no, que yo es 29. 39. 39, que será menos. Ya no es 35, pero... Ahí os dejo, ahí estoy. Os llamáis si queréis algo. Vale. Os llamáis si queréis algo. Vale. 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 , vale. Pensiones dinas, no una miseria como nos quiere imponer la comunidad europea. Pensiones dinas para todos, unas pensiones donde se pueda sobrevivir y no en la miseria que nos quiere imponer. Hay muy pocos chorizo y pan para pocos ladrones. Hay poco pan para tantos ladrones. No hay tanto pan para tanto chorizo. No hay tanto pan para tanto chorizo. No hay tanto pan para tanto chorizo. Las pensiones no se venden, se defienden. La lista está confundida. Yo no he nacido en este mundo con todo lo que trabajaba. ¿Ya puede hablar? A ver, que quede clara una cosa que voy a decir para todos. Las pensiones, nosotros las tenemos. Nos podrá más caro subir, pero siempre están. Pero los más jóvenes, 60, 50, 40, por esos estamos luchando. Estamos luchando por ellos. Por mis hijos, por los tuyos, por tus sobrinos, por tus vecinos. Son los jóvenes los que tienen que concienciarse de que esta lucha que estamos haciendo, sobre todo, es para ellos. A ver si lo entendéis, que no es difícil. Sí. ¿Dónde estás ahí? Por menos aquí. Pero es como siempre, aquí. No, no. Aquí estás. Es que hay mucho calor. A ver, las pensiones las hemos cotizado toda la vida del trabajo. Hemos pasado un impuesto al mes que nos detenía Hacienda. Por lo tanto, ni siquiera creo que nos estén dando dinero, porque nos lo han robado. A ver, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué lo han utilizado? ¿En los bancos? Pues que lo devuelvan. ¿Eh? Porque yo he trabajado 40 años, y esos 40 años cotizando Hacienda. Entonces, ¿dónde está ese dinero? El mío y el de los demás. ¿Dónde está? Le exigimos que lo devuelvan. Y que lo pongan en el fondo donde estaba. ¿Y toda la Seguridad Social? ¿Aquí, no? Que me la aprendan. No, porque yo no digo qué cantidad. Yo le hago una cantidad para Hacienda, para la Seguridad Social. Quiero que lo intentáis un poquito. Eso, sobre todo, la lucha es para los más jóvenes. Para nosotros también, para que no nos quiten lo que tenemos. pero ya las tenemos reconocidas nos podrán subir un impuesto o tal y ese nos baja la pensión pero los jóvenes como no luchen con nosotros igual no la cobran entonces tenéis que entender que los jóvenes son los que corren peligro son los que tienen que luchar los jóvenes desde que trabajan hasta la edad nuestra mira, ayer tengo una experiencia ayer me he subido con el coche no podía apartar era vueltas y vueltas a la playa era el garaje y a la vuelta 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 no, pero yo no intercambiado y el mío tardaba hasta la feñe marqués de la feñera que se llama tardaba por el periodo de la feñera y le doy la feñera este intercambiado va a por el centro yo quiero apiarme en corres haciendo amuntamientos ¿qué recorrido que se ha hecho? porque claro yo compreendo que es para evitar acaso pero si ya tiene el parno de adección si ha metido la frente a la derecha el turno si hay una persona hay que tener en cuenta cuando se vota en las elecciones autonómicas no se vota el gobierno central se vota a las alcaldías y hay que contar cómo se comportan las alcaldías con el ciudadano No voy a decir que sean perfectas Pero lo de estos señores empezando por el autobús Es de vergüenza Entonces piensen cuando van a votar Vean los programas Para luego poder reclamar A ese partido que se ha votado el programa Si lo ha hecho o no Porque todos estos desastres que tiene esta ciudad Que no tiene más que deudas Es por los votos de los ciudadanos No nos podemos quejar Las pensiones no se venden Se defienden Las privadas van a los bancos Y si el banco vuelve a hundirse Como hace 10 años La gente que ha invertido en esas pensiones Se queda sin ellas O se las vamos a reclamar Si no nos pagan lo que nos han cogido Para liberar al banco de la deuda ¿Cómo nos van a pagar unas pensiones? Te dirán No habrás invertido Es un riesgo Por lo tanto hay que tener inteligente Y pensar que lo que quieren es volvernos a engañar Y eso no podemos consentirlos Por nuestros hijos Que están de edad trabajando Y dejándose la piel Estas son las mías Por ese aplauso Claro Igual piensan que estamos aquí solo para nosotros Nosotros tenemos las pensiones Nos podrán quitar impuestos Vale Nos podrán bajar un poco Vale Pero las tenemos concedidas Son los que vienen detrás Los que tienen que luchar para que no se las quite A ver si lo entienden Algo que les moleste 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 Que se aguante un poquito Que estamos aquí También para la gente que está trabajando en el ayuntamiento Que se tendrá que jubilar Que lo entienda Las pensiones no se venden Se defienden Las pensiones no se venden Se defienden Los diputados de Madrid Tienen unas pensiones cuando se jubilan De impresión ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Trabajar como los demás? Por lo tanto tenemos que impedir Esa exageración En las pensiones Entre unos y otros Porque obreros Somos todos Todos los que cobran una nómina ¿Les guste o no? Por ejemplo El director de Valdecilla Cobra una nómina Es un obrero cualificado Pero es un obrero Y el que está en la cocina Pues es un obrero menos cualificado A ver si lo entendemos de una vez Así, así Ni un paso atrás Por las pensiones con dignidad Así, así Ni un paso atrás Por las pensiones con dignidad Así, así Ni un paso atrás Por las pensiones con dignidad Así, así Ni un paso atrás Por las pensiones con dignidad ¡Con todo gobierno, mi pensión defiendo! Eso le hemos dicho a Revilla el día de las instituciones en Puente San Miguel. Le hemos dicho que no se trata del gobierno, se trata del que esté por las pensiones. Por ejemplo, él. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Si la salida se cantó. ¿Qué te ha dicho? Lo dije yo. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La única lucha que se pierde es la que se abandona. No nos pides, únete. Joven, joven, escucha, también está en tu lucha. Joven, escucha, también que estás en tu lucha, joven, escucha, también que estás en tu lucha. Te escucha, estás en tu lucha. Pensión de diputados para los jubilados. Pensión de diputados para los jubilados. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 A ver, los servicios del ayuntamiento, que nos atiendan. Un refresco y unas tapas. Los planes de pensiones de luceras, por el culo, se los metan. Los planes de pensiones de luceras, por el culo, se los metan. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha No nos mires, únete Año trabajado, año cotizado Año trabajado, año cotizado Joven, escucha, está también tu lucha Joven, escucha, tratamiento y lucha. El próximo parado, que sea un diputado. El próximo parado, que sea un diputado. El hijo del obrero a la universidad. Y el hijo del diputado a campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad. Y el hijo del diputado a campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad. Y el hijo del diputado a campo a trabajar. Y el diputado también. El obrero a la universidad. La universidad sirve por trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además, exigimos a la devoración de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Miguel Zapatero. Y la de 2013, aprobada por Mariano Rajoy. Redificamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. No a las pensiones privadas. Por último, reclamamos la anulación de la reforma laboral de 2012, que precariza condiciones de trabajo, que reduce los salarios, que aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos con cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Mayores, pero no tontos. Estas movilaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al producto europeo de pensiones individuales. Sistema de pensiones privadas que la Unión Europea y los Estados Unidos someterán a adelante en los próximos meses. No hay copago de medicinas, pensiones hervidas de igualdad, subida de hipergerial, cumplimiento de la ley de dependencia. ¡Únete! ¡Acompáñanos! Los jóvenes tienen que entender que son sus pensiones las que realmente pueden desaparecer. No se trata de que les bajen como a nosotros una cantidad porque suben un impuesto. No. Ellos pueden llegar, si no luchan como nosotros luchamos por ellos, llegará un momento que ni las cobre. Así que los jóvenes tienen que entender que esta lucha es un 90% por ellos y un 10% por nosotros. Tienen que entenderlo. Es que es muy fácil de entender. ¡Aplausos! Es difícil. La música es bonita, pero no, perdón. Ayer he cogido un intercambiado, porque el mío había, después de dar vueltas con el coche, tuve que dejar en el garaje. Se va para el Ayuntamiento, pues no consulto ni mi casa. Se va para Nestares, se mete por el turi. Se va para Nestares, por aquí. Se va para Nestares, se mete por el turi. Quiero cantar de la rampa en la calle. Se va para Nestares, se mete por el turi. Se va para Nestares, se mete por el turi. Se va para Nestares, se mete por el turi. Dime, ¿dónde vas por el Ayuntamiento? Dime, ¿dónde vas por el Ayuntamiento? Dime, ¿dónde vas por el Ayuntamiento? Dime, ¿dónde vas por el turi. Dime, ¿dónde vas por el turi? Dime, ¿dónde vas por el turi? Gracias por ver el video.